hola muy buenas amigos y amigas del canal bueno pues ya me ha llegado el pienso voy a utilizar este año en mi aviario ya os comenté que me he decidido por pasarme al pienso tengo mi gente a favor tengo gente en contra lo que me resultó curioso que en el vídeo que hice la gran mayoría estaba a favor del pienso yo me esperaba que iba a ver con más gente en contra y bueno siempre tenéis que tener en cuenta que los vídeos que yo hago igual que todos mis compañeros os mostramos y os enseñamos lo que hacemos en nuestros aviarios vale hay muchísimos tipos de pájaros hay muchísimos tipos de pienso hay muchísimos tipos de semillas a cada uno le funcionará una cosa mejor que otra hay muchas situaciones en mi caso yo estoy solo un día a la semana en casa lo del pienso me viene súper bien por muchísimos motivos y porque este pienso en concreto y no otro a veces hago un vídeo yo hablando en condiciones de ese tema en este caso sólo quiero enseñaros qué pienso del que me he decidido quiero que me pongáis en los comentarios cuál utilizáis ustedes por qué y si he hecho bien eligiendo este o no a mí lo que me ha llamado la atención de este pienso es que un 97% del pienso de semilla vale en una mezcla de cuatro semillas aparte lleva prebióticos probióticos minerales vitaminas o sea que lo tiene dos pero lo principal es eso que el 97% es pura semilla vale entonces un vídeo cortito espero que os haya gustado me sale he comprado 18 kilos y me ha salido unos 63 euros si alguno conoce esta marca o sabe dónde lo puedo comprar a mejor precio pues que me lo diga también en los comentarios vale pues nada a ver si en el siguiente vídeo os explico por qué he elegido este de pineta y no otros en concreto vale pues nada un saludo espero que haya gustado el vídeo súper cortito y ya sabéis suscribiros que es gratis un saludo y